bueno gente ha llegado el día en que se acabaron las vacaciones y no me podía ir de hecho yo no sabía que había uno aquí cerca este nada la cosa es que estamos aquí welcome to bass pro shops este obviamente yo no podía ir sin sin venir aquí así que nada vamos a ver cómo es eso por dentro mire el precio de estos en puerto rico dos mil pesos sé lo que tengo ahora vamos a ver las peceras vamos a ver qué peces tienen esas peceras vente ok mira guau qué lindo ok yo creo que éste se llama red fish creo que le dicen red fish y ese es un pez gato ese es un blue y éste mira esto es una bobina esa es la bobina que todos queremos coger esa tiene que tener como diablo como como diablo como 10 libras quizás una cosa así está bien grande la condena mira esa ya atrás está gorda mira qué gorda te gustan pero ese pez gato pero ese pez gato es gordo sí está gordo sí ok ah vaya vaya long nose guard sunfish channel catfish florida guard hybrid striped bass mira qué belleza lo vi qué belleza qué belleza mira ese long nose guard ese yo lo vi en la charca wow mira qué grande qué chulería mira mira esa robinita con una se me conformo yo qué belleza guau mira aquí 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 está bien grande mira el pez amarillo con negro qué lindo se ve ese sunfish está chulito esta tienda es gigantesca 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 sigue sigue y 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 sigue hay de toque aquí hay otro más qué hay esa sillita para pescar de orillas oh shit ok se sabe el área de los juguetes esto me encantan los peluchos mira un flamengo sí qué lindo y aquí hay algo más qué lindo un patito guau mira cómo huele a esto cómo cómo deja ver cuadros qué lindos esos cuadros modelos en la tienda también chulería qué es lo que hay ahí baby eso nosotros lo tenemos bueno gente lo primero que pasó cuando yo entré a esta tienda además de impresionarme qué sé yo es que una muchacha me ofreció una tarjeta de como de crédito de esta gente aquí y me dijeron que si te la aceptan te vamos a regalar dos gorras y dije bueno dos gorras no hay anualidad aquí están las dos gorras me las aceptaron rapidito y además de eso me dieron 20 dólares es gratis para usarlo entonces pues nada yo realmente no necesito nada pero yo creo que alguien los va a aprovechar bien aprovechar tengo este peluche ahí pero no sé si lo compré porque en verdad estoy qué sé yo esto no me hace falta para nada ah pero un bultito podría hacerme un bultito podría podría bregar déjame ver los bultitos que están aquí realmente pues los precios aquí no son tan caros este y tienen de todo pero esos bultos no me motivan sí pero esos peces me encantan este bulto está lindo ese que hice cabela está chulo sí pero esos peces me encantan mira este qué lindo este está bien chulo también diablo pero ese precio no me gusta ese precio pero está lindo debe ser un buen bulto supongo yo ah mira estos son los decoys qué chévere mira para toda esa gente que le gusta la cacería allá ahí están de todas clases de todos colores chulería wow de todo para los cazadores a mí me gustan esos pavos ah los pavos cómo hacen los pavos cómo hacen cómo cómo esos cuernos tú los chocas y hacen los sonidos como si estuvieran peleando entonces ellas se acercan sí tú los chocas uno con el otro eso es como para llamarlo tú los chocas así y suena como si ellos estuvieran peleando sí ya los vi papi los cuernos y adiante mira para engancharse arriba y cazarles de arriba qué chulería wow wow qué nice qué rayos mira eso será de verdad dice wow sí es de verdad está disecado lo cazaron en india rayos los tigres de vengala no están en peligro de extinción pero eso fue en el mil 1963 es lo que dijo el señor este tigre era un tigre que comía gente o sea era un tigre que mataba gente entonces en esa aldea donde estaba y ese señor que está ahí en esa foto él cazó a ese tigre con un arco con un arco y flecha lo cazó con un arco y flecha viste John ese señor lo cazó con un arco y flecha entonces pues los aldeanos los que vivían en ese sitio en agradecimiento le regalaron esa daga que estaba lo más chula y rara y extraña pero es una daga que está bien cool so ajá aparentemente en la aldea habían dos tigres que estaban comiendo gente uno de ellos los mató uno de los aldeanos y este pues lo mató ese y este lo mató ese señor de ahí so está bastante interesante esa historia creo que dos días dos días antes el tigre había matado a alguien un tigre de esos fácilmente te muerde y te lleva caminando aguantado de la boca como si fuera como si fuera un juguete literal saben tienen demasiado de mucha fuerza mira tienen estas cositas aquí para uno disparar para dispararle a los blancos pero lamentablemente no sirven así que me quedé con las ganas y mira son 50 centavos 25 tiros pero no sirven ninguna que fallo les presento las verdaderas chancleturris las verdaderas chancletas papá mira oh y ahí hablo espérate debe ser un poquito incómoda pero están bufias están lindas ahora voy a chequear algo que me encantó que son estos pececitos magnéticos están bien chulitos mira pero no hay lovinas se las llevaron todas ah mira señuelitos y cositas que bien mami caballeros como ustedes la golosa mira son dulces como que así antiguos alguno de tu infancia baby estas son diferentes ajá ah ya se te acuerdas de estos a ti te encantaban estos no esos no eran los que me encantaron y cuáles eran eran los dientitos de halloween oh los dientitos de halloween que son igual de asquerosos ok mira como están las revistas ahí los peces los peces que comen de todo te comen ah ese que te gusta lo quieres papá te comen ellos comen otros peces comen gusanos insectos el día que yo me mueve para acá para florida que estoy sincero me encantaría porque esto aquí está bien nice yo creo que me compro uno de estos este mismito este mismitito mira porque eso está chulo y todo pero eso está bien caro ese que es un montón de chavos pero este esto da y sobra en verdad estos son es bien parecido a los que usan allá en Puerto Rico esto es un bus tracker cuesta 22 mil dólares que en mi opinión en mi opinión son par de pesos este pero como te digo mira es un pago de bicicleta literal habría que ver o maybe uno los puede comprar hasta usados acá en verdad eso es lo de menos este no tiene que ser nuevo tú sabes pero obviamente nuevo sabes que no te va a fallar en absolutamente nada mira esta consola que brutal se ve esto está exagerado de lindo brother exagerado de lindo bueno todos los compartimientos compartimiento ahí compartimiento acá este no se donde fallo mas tenga aquí este es el lightwell aquí tenemos que otro lightwell no eso es para poner cositas entonces no se aquí como que debería tener espacio ah uno esto es para las cañas que es hasta allá este es para las cañas uno las pone hacia lo largo que bien que bien que bien entonces ese hueco hay un espacio allá que no tendría nada no estoy seguro entonces aquí atrás que tiene este para poner cositas también y este que me imagino que te da acceso a a la maquinaria y eso y uno mas pequeñito allá este motor es un 50 caballo no se podría usar en puerto rico eso este wow pero este bote esta precioso lo mas que me gusta de este bote es el color yo soy bien fan de del color negro así se ve super lindo se ve precioso este bote se ve precioso esta belleza yo en verdad yo en verdad yo no se yo no se nada de esta marca pero se ve chulo en verdad se ve chulo este esta en 5000 dólares 5300 y tiene un paquito ahí un paquito de bicicleta en verdad yo le daría un cantazo a este mismo tienen unos mas grandes pero en verdad es innecesario a veces no hace falta comprarse el mejor que tenga la tienda mira que chulería era esta re de re de verdad o hasta un mismo carrito esto yo no soy muy fan de estos carritos pero pues obviamente te dan te dan verdad tiene mas espacio de cargar cositas y que se yo vas mas cómodo quizás miren ese bote este bote yo usé uno un bote de estos una vez pesqué desde uno de estos o uno parecido son super estables super 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 estables este de hecho tengo videos pescando en un botecito de estos con el capitán Luisma este tremendo bote diablo chequense en esta apestosidad esto si que es la verdadera peste la verdadera peste brother vamos parando de aquí que se sabe miren que belleza esto esta bien brutal yo no se si yo me compraría algo así no se si verdad no se esta brutal me gusta un monton pero no se esta nítido mira que chulería esto esto esta bien brutal una sorpresa que que no esto es para ti uuuu papá mira esto eh allá lo que es esto un bulto papá mira esto ay esto es un como se llama ah una valijita que lindo gracias gracias ahi esta un regalito de parte de mi esposita gracias mi amor me encanto pero para que lo para que lo tengo que usar para pescar o lo puedo usar para otras cosas tambien para lo que yo quiera ah ok ah bien ya esta ya me dio permiso de usarlo para lo que yo quiera perfecto hola tu que pasa con porquerias oye mira uno se enoce el gusto de atras y se enoce ese tambien no porque yo yo le yo los bultos yo los uso como que si ahora mismo yo hubiese tenido este bulto lo empaquetaba en el en la maleta y en vez de pescar con el negro pescaba con este y el negro lo dejaba lleno con otras cosas y asi pero con que otro lo puedes correr el dijo las patas yo puedo correrlo con las patas charlatan me cubre la pupila ahora toca pagar e irnos y ahora mismo estoy en una salida que hay aqui justo en la entrada este con un sofá bien chévere entonces ahi esta el baño de hombre y es el baño de mujer estoy esperando aqui porque el nene quiere irse digo yo tambien pero mi esposa se metio con el y pues nada yo los voy a esperar aqui contemplando contemplando las criaturas que tienen aqui desecadas que son muchisimas hay de todo menos tucunares esta gente no tiene tucunares mira ahi hay una bobina ah si tienen tucunares hombre y no tienen cualquier tucunares ah no se hombre no te equivoques hay un venadito esto no tengo idea que es creo que es un bisonte si no me equivoco o búfalo no se ah por ahi hay un mousse creo que es un mousse este unos pavitos ahi arriba unos pavitos un par de cosas por ahi hay un monton de otras cosas mas de verdad de corazon que si vienen a a florida a hablar a orlando esto es en orlando o a cualquier parte de estados unidos chequen a ver si tienen un bar pro shop este porque honestamente es una experiencia bien nítida venir de aqui están bien ambientalizados que se siente super nítido recorrer este esta tienda super super chevere ah ehh y obviamente si para necesitar la tarjeta te regalan dos gorritas y 20 pesos yo lo que hice fue que cogí las dos gorritas que me regalaron entonces los 20 pesos como ya yo me iba este es el ultimo día que voy a estar aqui tenia que aprovechar esos 20 pesos yo los pude usar online pero para que esperar me compre esta cosita esto es super útil esto mantiene el agua fria y el hielo y bla 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 esta bien nítido es algo bastante útil nosotros verdad pescadores y gente que va al outdoors que nos gusta el monte y que se yo estas cositas son chéveres me gusta mucho porque tiene tapa entonces no se te va a mirar si lo pones en el si lo pones en el pues si lo pones en el bulto y pues nada esto estaba en precio especial de 32 dólares precio especial no precio regular 32.99 pero tenia 25% de descuento y en adicion pues yo tenia los 20 dólares en la tarjeta entonces pues nada termine pagando 6 dólares asi que nada me lleve este souvenir y pues mi esposita bella que me compro el bultito que vieron ahorita que ya tu sabes cuando llegue a casa lo vamos a estrenar bien y